Música Capítulo 3 Saboteadores internos Las personas que tienen problemas de confianza lo único que tienen que hacer es mirarse al espejo Ahí encontrarán a la persona que más los traicionará Sharon L. Alder En el capítulo anterior hablamos sobre las creencias y las consecuencias que tienen las creencias limitantes Cómo llegaron a tu vida y cómo eliminarlas Sin embargo todos independientemente si las creencias limitantes predominan o no en nuestra vida Todos inclusive las personas con un grado medio o alto de confianza en sí mismos Fueron atacados a veces por un saboteador Este auto saboteador tiene el único propósito de que no lograras un objetivo O cumplas una meta que te puede ayudar a crecer como persona Ahora bien en este capítulo surgen las siguientes preguntas ¿Qué es un saboteador interno? ¿A qué se debe que tengamos un saboteador interno? Cómo controlar nuestros saboteadores internos Un saboteador interno es una parte de la mente subconsciente Que suele hablar en los momentos en que la mente consciente o algún agente externo Sugiere realizar alguna actividad que podría significar un cambio importante en la vida Pongo el siguiente ejemplo ¿Alguien te sugiere tomar clases de guitarra? Y tú de niño habías querido hacerlo pero no tuviste la oportunidad Siendo una persona adulta alguien te recomienda un buen profesor de guitarra Además que en este momento tú ya cuentas con el dinero para pagar esas clases Tienes una magnífica guitarra No obstante comienzas a pensar y hacerte preguntas como ¿Qué voy a hacer yo aprendiendo a tocar guitarra en estos momentos de mi vida? ¿No comprendo que tal vez puedo hacer el ridículo yo aprendiendo a tocar guitarra? ¿Tal vez no comprendo que estoy desperdiciando mi tiempo? ¿Es mejor quedarme en la casa en estos momentos que tengo libres y descansarlos Y no tratar de inventar algo nuevo como tocar la guitarra? Las preguntas que te estabas haciendo han sido producto de tu mayor enemigo a la hora de triunfar Es algo, es una voz saboteadora interior Que vive en tu mente inconsciente Y va formando miedos, tramas, vivencias Que probablemente tuviste en el pasado y hoy no recuerdas Circunstancias que han sido entrelazando en tu mente Pero son saboteadores internos creados por nuestra propia mente Ella es la causante de todo este sabotaje Quiero contarte que dentro de tu mente Se encuentra este personaje llamado saboteador interno Y el único propósito de él es que lo obedezcas A él le encanta que tú le prestes atención Él está escondido en un nivel de la mente Donde no quiere ser expulsado Él quiere seguir viviendo en tu mente Y hace todo lo posible Y grita fuerte cuando tú quieres hacer algún cambio Y empieza él, ese personaje A ponerte ideas de fracaso A desanimarte A dudar A dejarte ser influenciado Por vagas expectativas de fracaso Por el contrario Cuando ve que tú te estás dando cuenta De todas las cualidades, virtudes y habilidades Que tú tienes Pero que se ven mermadas por este saboteador interno Entonces siempre va a tratar de convencerte A ti A que tienes limitaciones Pero esas solamente están en ese personaje En esa parte de la mente Ahí escondidas Cuando empiezas a desmenuzar A buscar Y lo encuentres Y veas Y analices las dudas Cuando te encuentres tú Autosaboteante Alto Frena Dile a Dios Y vas a ver que pronto Vas a saber identificarlo En cada momento de tu vida Y vas a poder frenarlo Desde un comienzo Y que no sigan las especulaciones De dudas Si nos ponemos en el plan De investigadores De detectives De nuestro saboteador interno Pues vamos a estar muy a la expectativa Oh, estoy dándole poder a mi saboteador interno Entonces el simple hecho De estar volteando Como investigador de uno mismo Que estoy pensando Cuando entra este personaje Llamado saboteador interno Entonces lo podemos frenar Y al momento de frenar No dejamos Que se siga Acumulando más duda Más desconfianza Porque Pues al momento de vernos Nosotros Que somos los causantes Con nuestra mente De sabotearnos Inmediatamente entra La conciencia Y empieza Inclusive A pararse Los pensamientos negativos Porque uno dice Oh mira Estoy pensando Negativamente Y se está formulando esto Entonces uno Los empieza a parar Esa es la idea primordial Que tratamos de Que incorpores En tu vida De entrada te aseguro Que el hecho simple De estar al pendiente Y detectar Cuando Este Personaje En nuestra mente Entre El llamado Saboteador interno El simple hecho De estar ahí Nos va a permitir Agarrar Y tener más Autoestima Que es una parte Importante La autoestima Nos da Siempre Seguridad Pero Estar atentos A detectarlo Va a ser Lo primero Para poder Parar Que no se siga Gestando más Y en ese momento Vamos adquiriendo Más Autoestima El siguiente paso Sería Hacernos Y contestarnos La siguiente pregunta Para cada vez Ir entendiendo más Este concepto Del sabotaje Interno La siguiente pregunta Podría ser ¿Por qué Tengo un saboteador Interno Yo? Un saboteador Interno Se ha formado Basándose En tus Creencias Limitantes Hablando En oposición A tus Estímulos Y metas Positivas Si le prestas Demasiada Atención A esa Voz Que te Limita Automáticamente Se convierte En un Personaje Limitante Que no te Permitirá Cumplir Tus Objetivos Y obtener Resultados Para ti La buena Noticia Es que si Desafías A tu Saboteador Interior Podrás Silenciarlo Matarlo Acabarlo Liquidarlo Pero para Lograrlo Debes hacer Uso de tus Emociones Y tu Mente Consciente Solo Entonces Podrá Ganar La batalla Veamos De una Forma Más General Las principales Saboteadores Que puedes Tener Y que Pueden Llegar A Afectar Tu Existencia De Vida El Saboteador De Confianza A veces Te sientes Preparado Para emprender Una Actividad Específica Pero Sin embargo Algo Dentro De Ti No Te Permite Concretarla Se Llama El Saboteador De Confianza Que Tiene Entre Sus Principales Características Que Es Hiper Crítico O Exageradamente Crítico Siempre Te Estás Subiriendo Frases Como No Te Lo Mereces No Estás Completamente Preparado De Alguna Forma Este Saboteador Quiere Derrumbar Tu Proyecto O Sueño Para Silenciar A Este Saboteador Algunos Psicólogos Y Entrenadores Motivacionales Recomiendan Desafiarnos Es decir Hacer Pequeñas Cosas Que Te Asusten Así Superarás Los Miedos Crecientes Al Superar Tus Miedos Uno Por Uno Ganarás Confianza A Ti Mismo Otra Recomendación Para Vencer A Este Supuesto Saboteador De Confianza Es Fijarte Metas Y Conquistarlas Paso A Paso Obviamente Encontrarás Obstáculos Y Al Superarlos Incluso Los Fracasos Obtendrás Suficiente Aprendizaje Para Aumentar La Confianza En Ti Mismo Las Personas Que Tienen Mucha Confianza En Si Mismas Son Decididas Que Bueno Que Sigues Aquí Aprendiendo Vamos A Interrumpir Solamente Unos Segundos Para Pedirte Tu Apoyo Si Eres Tan Amable Suscribirte Al Canal Darle Me Gusta Al Video Y Compartirlo Esto No Te Cuesta A ti Nada Y A Nosotros Nos Va A Seguir Permitiendo Dando Una Diversidad Muy Completa De Cursos Y Diplomados Continúa Valientes Pero Sobre Todo Son Muy Perseverantes Disciplinadas No Se Rinden Y Siempre Siguen Adelante A Pesar De Todo Así Proyecto Que No Has Podido Ejecutar Concluir Inicialo Ahora Ve Paso A Paso Y Verás Como Aumentará La Confianza En Ti Mismo Para Recorrer Este Camino Una Y Otra Vez Ahora Le toca El Turno Al Saboteador De Tu Energía Básicamente Lo Que Hace Este Saboteador Es Absorber Tu Energía Descarga Tus Energías Y Te Deja Sin Ganas De Actuar Ni Continuar Lo Que Te Impide Seguir Adelante Este Saboteador Opera De Forma Tóxica Interponiendo Todo Tipo De Pensamientos Negativos Para Que No Puedas Obtener Los Resultados Que Quieres Este Saboteador Es Muy Sofisticado Ya Que No Solo Te Habla Sino Que Mientras Hablas Tu Tu Mente Consciente Lo Aceptara El Saboteador De La Energía Tiene Mucho Que Ver Con El Entorno Donde Te Desenvuelves Puedes Contarrestarlo Haciendo Ejercicio Físico Leyendo Viendo Películas Saludables A tu Gusto Escuchando Música Meditando Ahora Toca El turno Del Siguiente Saboteador Este Saboteador Es La Voz Que Te Habla Con Frases Que Atacan Tu Inteligencia Por Ejemplo Eres Bruto Para Esta Actividad Tu No Tienes La Capacidad De Lograrlo Lo Que Busca Este Saboteador Es Limitar Tu Capacidad De Conocimiento También Quiere Que Pienses Que No Tienes La Capacidad Suficiente Para Lograr Tus Objetivos Para Vencer A Este Saboteador Puedes Comenzar Haciendo Una Lista De Tus Fortalezas Y Al Mismo Tiempo También De Tus Debilidades En La Parte De Fortalezas Colocarás Todas Las Cosas En Las Que Te Sientes Fuerte Y Seguro Y También Escribirás Las Actividades Donde Te Sientes Preparado En Cuanto Conocimientos En La Parte De De Debilidades Ahí Colocarás Cosas Que Todavía Te Faltan Muchas Cosas Por Aprender Recordando Que Todos Tenemos Muchas Cosas Que Aprender Y Estamos En Continuo Aprendizaje Hasta El Último Día De Nuestra Vida Con Estas Tareas Podrás Afrontar Un Proceso De Elevar Tus Fortalezas Y Mejorar Tus Debilidades De Esa Manera El Saboteador De Tu Inteligencia Será Silenciado El Siguiente Saboteador Se llama Saboteador De Autoestima Busca Destruir Tu Autoestima Opera De Una Manera Muy Perversa Sugiriéndote Cosas Que Vayan En Tu Contra Por Ejemplo Si No Puedes Comer Ciertos Alimentos Por Razones De Salud Este Saboteador Hará Todo Lo Posible Para Que Te Lo Comas Además Te Lastimará De Forma Que Dañes Tu Cuerpo Con Las Actitudes Y Comportamientos Que Lleves A Cabo También Afecta Sobre Todo Como Mencionamos La Autoconfianza Tu Propia Confianza Ante La Determinación De Ti Mismo De Adquirir Hábitos Saludables Como Salir A Caminar Este Saboteador Se Poner A Sabotear Tu Intención Hasta Conseguir Que No Hagas Lo Que Te Propones Y Así Debilitará Tu Confianza En Ti Mismo Este Tipo De Saboteador Se Silencia Buscando Ayuda Que Eleve Nuestra Autoconfianza Asistiendo A Reuniones A Cursos Por Ejemplo Este Audiolibro Pues Ya Te Están Poniendo En Un Camino Para Que Autote Conozcas Seguiremos Subiendo Más Contenido Al Canal Para Realmente Tengas Muchas Herramientas De Diferente Índole Y Las Puedas Buscar Y Te Ayude A Este Tránsito Que Quieres Hacer Para Que Pues Básicamente Te Vuelvas Una Mejor Persona Vamos A Hablar De Motivación Vamos A Hablar De Alimentación De Muchos Temas Que En Conjunto Pues Básicamente Lo Que Queremos Nosotros Es De Que La Persona No Haga Solamente El Cambio En Un Área Específica Sino Que Lo Haga En Un Área Global En Un Área Integral Donde Todas Las Áreas De Su Vida Se Vean Mejoradas Pues Aquí Aprovecho Para Darte Las Gracias Por Estarnos Siguiendo Y Pues Esto Es Poco A Poco Pero Vamos Sintiendo Nosotros Mismos Nosotros Vamos Sintiendo Cómo Va Cambiando Nuestra Propia Autoestima El Siguiente Amiguito Se Llama Saboteador De Sueños Este Saboteador Tiene Mucho Poder En Tu Vida Él No Quiere Que Sigas Adelante Y Siempre Usa Un Mecanismo Para Ponerte Escusas Para Que Te Justifiques Y No Luches Por Tus Sueños Analizate Y Respóndete A Ti Mismo Eres La Persona Que Pone Muchas Escusas Para Hacer Algo Que Sueñas Si Tu Respuesta Es Afirmativa Déjame Decirte Que Estás Dando Mucha Fuerza A Tu Saboteador De Sueños No Te Permitirá Seguir Adelante Porque Lo Que Más Quiere Es Que Tú No Tengas Sueños Sino Que Vivas En Un Mundo De Mediocridad Para Silenciar A Tu Saboteador De Sueños Debes Dejar De Ponerte Escusas Si Dices Que Vas A Hacer Algo Hazlo No Pongas Las Cosas Para Después Comprometete Con Algo Con Tu Cuerpo Con Tu Alma Con Tu Acción Con Lo Que Tú Quieras Pero Comprometete Con Todo Lo Que Dices Entonces Que Debemos Hacer Nosotros Para Controlar Y Vencer A Nuestros Controladores Internos Recuerden Que Había Mencionado Que Lo Primero Es Identificar O Tomar Conciencia De Que Tu Propia Voz Interior Es La Que Está Poniendo Obstáculos En Tu Camino Hacia Tu Propio Bienestar Una Técnica Que Suele Utilizarle Es Nombrar Al Saboteador Que Estés Trabajando Aunque Parezca Esto Un Poco Complicado O Ridículo Pues Debes Colocarle Un Nombre A Nuestro Saboteador Es Una Parte Esencial Para Poder Luchar Contra Él El Nombre Da Sentido Y Conociendo A Lo Que Nos Enfrentamos Es Un Paso Grande Para Su Destrucción Para Nombrar A Tu Saboteador Interno Debes Hacerte Preguntas Como No Confías En Que Podrás Lograrlo Nombra Tu Saboteador De Autoestima Baja O sea Ponle Un Nombre A Cada Uno De Los Saboteadores Que Vas Identificando Al De Estima Baja Ponle Tu Un Ejemplo El Que Tu Gustas No Quiero Sugerir Ninguno Para Que Esté Abierto Y Tu Haces Es 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 Colocarle Un Nombre Y Así De Los Que Hemos Mencionado Pues Tienes Que Colocarle Un Nombre Anóta Los Intervienen En Tu Día Ahorita Estoy Con El Desconfianza Ahorita Estoy El Que Me Baja La Autoestima Y Le Vas Poniendo El Nombre Que Tu Quieras También Es Una Buena Técnica Que Te Permite Identificar Y Nombrar A Tu Saboteador Interno Este Proceso Es Un Poco Complicado Sobre Todo Al Inicio Porque Se Trata De Luchar De Lidiar Con Nuestros Propios Defectos Esto Siempre Se Da Difícil Pero Es Muy Necesario Conocer A Los Defectos O Saboteadores Internos Conocer A Estos Enemigos Es El Primer Paso Para Superarlos Es Cierto Que No Tenemos La Culpa De Que Nuestros Saboteadores Internos Entren En Nuestra Mente Pero Nos Hemos Encargado Nosotros De Fortalecerlos Y Ahora Es El Momento De 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 Terminarlos Tu Has Dado La Fuerza A Tu Saboteador Tu Debes Bloquearlo Como Tenemos Saboteadores Internos Y Defectos También Tenemos Valores Y Fortalezas Usa La Misma Técnica Para Ver En Ti Los Valores Que Te Caracterizan Identificalos Por Tu Nombre Y Trabaja En Fortalecer Esos Valores Porque Si Trabajas En Tus Valores En Tus Virtudes En Lo Que Tú Eres Muy Bueno Entonces Básicamente Dejaras De Poner Atención Sustituyendo Las Frases Negativas Las Actitudes Negativas Por Otra Acción Que Es Poner Atención A Lo Se In De 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 Te Dije Anteriormente Esto No Es De La No En La Mañana Pero Si No Comenzamos Con El Primer Paso Pues Nunca Podemos Llegar Al Final Un Pequeño Resumen Para Recordar Un Saboteador Interno Es Una Parte De La Mente Subconsciente Que Suele Hablar En Los Momentos En Que La Mente Consciente O Alguna Gente Externo Sugiere Realizar Alguna Actividad Que Podría Significar Un Cambio Muy Importante En La Vida Su Objetivo Principal Es Hacerte Dudar De Ti Mismo De Tu Potencial Lo Que Se Traduce En Hacerte Dudar De Tus Cualidades Virtudes Y Habilidades Convencerte De Interno Se Ha Formado Basándose En Tus Creencias Limitantes Que Están En Oposición A Tus Estímulos Y Mentes Positivas A Tu Mente Es Importante Identificar A Nuestros Saboteadores Internos Y También A Los Valores Que Tenemos Que Somos Buenos En Eso Que Nos Caracterizan Porque Solo Fortaleciendo Nuestros Valores Internos De Esa Manera Es Como Se Logra Debilitar A Nuestros Saboteadores Si te Ha Gustado Este Video Puedes Ayudarnos Suscríbete En Nuestro Canal De Youtube Y Dar Me Gusta Compártelo Con Tus Amigos Y Familiares En Tus Redes Sociales Síguenos En Nuestra Página De Facebook De Videos T Gracias por ver el video.